Hola, muy buenas, espero estén de lo mejor. En esta ocasión estamos aquí para hacer el pre-review de las nuevas unidades y de la nueva colaboración que se vino para nuestro server japonés, ok, no para nuestra server global, ya lo iba a decir. En esta ocasión, bueno, nos toca hacer una colaboración que todavía no ha llegado a la versión global, ok, que yo la esperé por eones, que es la del Sinkin de Kentsu 3 o Secret of Mana 3, como quieran llamarlo. Esta es una colaboración que, bueno, ahorita mismo, por lo que veo, ha sido exclusiva de la versión global y trae consigo unidades, obviamente, del juego, ¿no? Tenemos a Durán, tenemos también a Ángela y, bueno, estas unidades que fueron de la colaboración pasada obtuvieron su Neo Vision, ok, junto ahora con la nueva unidad Neo Vision de esta colaboración, Ninja Monster Hawkeye, el cual, bueno, es la Neo Vision pura, ok. Este Durán, ahí lo estarán viendo y tenemos a Ángela que está muy bonita y, bueno, directamente obtuvo su Neo Vision despertable o Neo Vision Awakening y, bueno, realmente es que traen buenas noticias porque las colaboraciones siguen siendo, yo creo que, algo imponente, ok. Así como lo fue Fullmetal Alchemist, vean ese sprite de Ángela, uf, 10 de 10. Esta colaboración también trae un cambio importante en cuanto a apartado físico, ok. También en apartado mágico, no tanto, ok, pero en apartado físico, déjenme decirles que este bastardo llamado Hawkeye, Neo Vision, pues es algo increíble, ok. Es algo que, bueno, rompió el meta, sí, rompió el meta y ahorita mismo es el mejor DPS Chainer que te vas a poder encontrar en cualquier, bueno, ahorita mismo en la versión japonés, ok. Es algo feo, horrible, asqueroso lo que hace esta unidad porque es muy fácil de usar y realmente el daño que te puede hacer es inmenso, ok. Así que, bueno, no sé muy bien si tomad en cuenta esta colaboración porque, como les digo, no, la colaboración nunca vino a la versión global porque, como adelantaron las Neo Visions, realmente, pues, van a traer a estas unidades 7 estrellas que eran Durán y Ángela, pues, ya era un poco inútil, ¿no? Así que, no sabemos todavía, bueno, no sé si es que las vayan a meter, así que, bueno, ahí nada más tomen nota de eso, ok. No sé muy bien si se van a quedar exclusivas de la versión global, perdón, de la versión japonesa o directamente, bueno, si no las van a dar en un futuro. Esperamos que sí porque este Hawkeye, 10 de 10, ok. Vamos a ver lo que van a ir, vieron sus animaciones, sus límites, su forma Brave Shift que está muy bueno. Este juego lo quiero jugar, ok, este juego lo quiero jugar, pero primero tengo que terminar el Autopack Traveller que ya lo estaremos streameando ahí en YouTube. Y vamos a ir con su TM, ok, su TM es una ropa con ataque más 50, defensa más 16 y tiene Killers contra Demonio. Importantísimo esa ropita y además de que es un TM, no un Super Truth Master. Y después tendríamos que también nos da ataque más 500, ok, está muy cerdo, por cierto. También tendríamos su Super Truth Master, ok, su Super Truth Master es una materia muy parecida a la de este Sora, de hecho es la misma, con ataque más 80 y 75% de LV Damage, está muy bien, está muy genial porque, bueno, directamente esta unidad se le arma con LV Damage, ok. Es un LV Spammer que realmente ahorita la verán, los daños es algo, algo feo, ok. Su carta de visión lo que nos aporta es ataque más 110 a nivel 10, está muy bueno ese ataque y 40%, bueno, 80% nivel 4, nivel 7 de ataque al equipar una daga, ok. Este usuario, como este Zidane, usuario de dagas, ok, es muy bueno en ese aspecto y también a nivel 10, no sé muy bien cuál es esa pasiva, creo que nada más exclusiva de los de Senken de Ketsu, bueno, Secret of Mana, es que a mí me gusta mucho decir ese nombre, 50% de LV Damage, ok, muy importante, genial esta materia especialmente para él mismo, pues realmente es una carta importante, ¿no? Esta unidad en Kena con AT y con Bolton Strike y en su forma en Brave Shift con Mystic Cross también, lo cual está cool, ¿no? Está cool, ¿no? Después, bueno, tenemos ahí su forma Brave Shift disponible desde el primer turno, infinitos turnos, genial. Y duración, bueno, para convertirla en su forma normal un solo turno, en su forma Brave Shift solamente un turno, es un cambio muy bueno. Tenemos aquí las resistencias elementales pasivas que tiene y también las resistencias a estados alterados, solamente se lo puede equipar con espadas, dagas, con full dagas, está muy bien, especialmente como les dije en el pre-review de Zidane, que es su Super Troops Master de Zidane, lo bufearon, ok, y si se lo pones a esta unidad, realmente es algo muy bueno, ok. Estoy hablando del Super Troops Master de Zidane 7 estrellas, que es una daga importantísima en actualidad, ok. Y luego este ataque, bueno, se lo puede equipar con agorros, camisetas, armaduras ligeras, perfecto. Tenemos su set de habilidades, que su set de habilidades, bueno, no cambia muchísimo, ok, solamente cambian las chains de una forma u otra. Que en este caso, bueno, en su forma normal no trae ningún embue, ok, eso yo creo que es lo único malo de esta unidad. Y también que su buffo general, pues, no le ayuda muchísimo, ¿no? 230%, actualmente manejamos 300, por ahí, 230% pues es algo antiguo, pero está bien por el hecho de que no es un cooldown, es una habilidad que te la puedes poner cuando quieras, ¿no? También en cadena con AT, sin ser una chain elemental, y también tendremos las chains elementales, las cuales, pues, estas pegan un poquito más, ¿por qué? Porque son daños consecutivos, especialmente como si fueran los daños mágicos anteriores, antiguos, que hacían daño acumulativo, pues ahora esta unidad también mantiene esos hechos, ¿no? En este caso, de elemento tierra, de elemento agua, de elemento fuego y de elemento electro, más un imperil hacia todos los enemigos, ¿ok? Especialmente este target de estas chains es hacia todos los enemigos, es muy bueno, y por cuatro turnos el imperil realmente es una unidad muy, muy versátil, ¿ok? Porque te pueden pegar estos cuatro elementos, lo malo no se inmueve de ellos, ¿ok? Eso es lo único malo de esta unidad que, bueno, es un punto negativo, ¿no? No todo puede estar roto, pero sí, eso es algo malo de esta unidad, ¿no? Tenemos la Magnus, que recupera 600 DPM para un aliado, y sus pasivas, ¿no? Sus pasivas, las normales actualmente en la versión japonesa, que son muy fuertes, LV Damage, pasiva True Dual Will, Killers contra Bestias, al equipar una daga, está bien, especialmente para combatir a diferentes enemigos, puede robar giles de la batalla, un 200% de probabilidad, un 2000% de probabilidad, perdón, 50% de evasión física, o sea, está genial, porque, como se le equipa con dagas, le puedes equipar la daga de Master Mansion, que es una muy buena daga con ataque, o cualquier otra, realmente, pues, no lo puedes hacer fácil, full evasión, y con muy buen ataque, ¿ok? También tiene evasión mágica, pero esa recuerden que no se está que, ¿ok? True Dual Will, y, bueno, estadísticas de ataque, muy buenas estadísticas de defensa, de espíritu y PM, ¿no? Y buena recuperación de PM, y 6 piedras de límite por turno, está bien, especialmente para su límite, ¿no? También obtiene esta habilidad, bueno, al utilizar, creo que, no recuerdo muy bien qué habilidad, es la que, creo que es por su pasiva, si no mal recuerdo, pero está bien, en cadena con Bolden Strike no es muy buen daño, pero lo genial de esta chain es que le da 6 piedras de límite por cada casteo, o sea, está muy, muy bien, especialmente por sus límites, ¿ok? Su límite, en su forma normal, creo, lo que cuesta es 99 piedras de límite, ¿ok? Esto lo que hace es le da a este Hawkeye 150% de leve damage por 4 turnos, que no se puede dispeliar, y causa un multiplicador hacia un enemigo de un 160, o sea, viene ese multiplicador ya en la forma normal, con una chain de 8 hits, el multiplicador ya es insano, pero eso no es lo fuerte de este Hawkeye, ¿no? Tenemos que también meter un Imperil a Dagas de un 25%, ya saben bien, si la unidad porta Dagas, en este caso van a generar más daño al enemigo gracias a este Imperil, ¿no? Vamos a su forma Brave Sheet, que bueno, ahí están viendo el cambio, está muy bonito el sprite, y ahora el cambio son las chains, ¿no? Ahora tiene una chain de elemento de oscuridad, que encadena con AT, otra con Bolden Strike de daño normal, que debufa estadísticas un 80% a un enemigo, y también puede causar estados alterados de silencio, sueño, y también enfermedad muy buena para Ashura, por cierto, y también tendríamos las chains Mysticross, que son daños físicos mágicos, así, creo que estos daños son como los que causan Sakura, Ace, y Last World Neo Vision, más o menos, pero lo malo es que son daños elementales, ¿no? De elemento fuego y de elemento oscuridad, no, lo hace muy bien, son chains raras, que bueno, nunca se pueden explicar muy bien cómo es que se maneja, ¿no? Pero lo importante de este Hawkeye no es eso, ¿ok? También tenemos ahí un Finish, que está muy bueno, con muy buen multiplicador hacia un enemigo, y bueno, las pasivas siguen siendo las mismas, muy buen daño, muy buena LV Damage, tenemos ahí su bufo de ataque porcentual, que se bufeó un 200% por 4 turnos, pero lo importante viene ahorita mismo. Tenemos este límite, que bueno, aquí están viendo su nombre, cuesta 60 piedras de límite, y en este caso lo que nos da es una Chain de 24 hits, bueno, o sea, Chain no, no un Auto Chain, ¿ok? No es una Attack Chain, sino una Chain normalita, que obviamente para que puedan caenarla entre sí, necesitarás un alieno Hawkeye, ¿no? En este caso, este límite nos da 150% de LV Damage al instante, o sea, cuando lo utilizas, pues ya tendrá ese bufo, y no solo eso, sino que también este límite se estaquea dos veces, ¿sí? Es un daño acumulativo, que la primera vez lo que hace, o lo que pega, es un multiplicador por 160, o sea, lo que tiene en su forma normal, y cuando estaquea dos veces, la usa dos veces, en este caso, el multiplicador se convierte a un 280. Esto está hacia todos, o sea, y después, es hacia todos los enemigos, o sea, es insano, bueno, véanlo nada más, les recomiendo por si quieren ver Trials en la versión japonesa a este canal, se la rifa, especialmente porque yo no se los puedo mostrar, ya que en la versión japonesa no tengo una muy buena cuenta, pero, vean nada más, ve, ahí lo que hace, este vato es bufearlo, imbuirlo con los hermanos Elric, etc., especialmente porque, como les digo, no tiene un imbue propio, y con los hermanos Elric lo puedes imbuir de cualquier elemento que los que manejan ellos, ¿ok? Y, bueno, ahí están todos los buffos, utiliza a Margarita para cubrir, este es el nuevo trial que salió, que es este Hain, aunque no sé cómo se llama ahorita mismo, ah, sí, Amon se llama, pero, bueno, ya saben, Hain del Final Fantasy III, está muy bueno, está riquísimo ese sprite, y vean nada más, vean nada más lo que le quita, ¡oh, Dios, Dios santo, qué putazo le metió! Es un nuevo trial, y este bastardo lo deletea fácilmente, y eso fue el primer límite, ahora imagínense el segundo límite, que, bueno, creo que lo pone por aquí, ah, ya se los spoileé, vean nada más, o sea, el enemigo se va curando, se va curando HP, es un Reaper, ¡WTF?! No puede ser, en serio, está muy cerdo, este güey, está muy, muy cerdo, este Hawkeye, o sea, el límite es algo grosero realmente, es un damage, y, o sea, y eso es con una beast máxima, o sea, realmente es algo increíble, me gustó muchísimo ese burst damage que tiene, y, bueno, realmente, para abatir al nuevo trial actualmente es muy difícil, y con este Hawkeye, pues, lo haces en, creo que 6, 8 turnos, o algo así, y realmente, pues, es un trial muy difícil, ¿ok?, especialmente por el estado de zombie, porque se regenera vida, y por ser uno muerto, que ya saben bien que, con el Lich, cuando salió, pues, fue un castroso, ¿no?, ahora imagínense con, eh, al nivel de Ashura, a nivel de, eh, por ejemplo, Bahamut, pues, está difícil, ¿no?, está muy bueno, y este Hawkeye, pues, bueno, ya vieron ahí lo que, lo que puede hacer, se lo recomiendo a este canal, especialmente por si quieren ver, eh, Trials de la versión japonesa, está muy bonito, ¿ok?, está genial, se la rifa el vato, y, bueno, después de eso tendríamos a esta Angela, la cual es la nueva, eh, bueno, DPS mágica, a la cual le dieron Neo Vision, su forma Brave Shift está increíble, o sea, soy amante de esos sprites, y, bueno, en este caso, Ethan Dad la buscó para bien, ¿ok?, es una muy buena unidad mágica, no tanto exageradamente como para alcanzar a una Freya, o algo así, pero, sí, realmente causa muy buen daño mágico para hacer una Neo Vision Awakening, ¿ok?, más o menos como ahorita mismo, como lo que pasó con Bahamut Fina, pues igual, ¿no?, es una muy buena DPS de Chainer que te vas a poder encontrar en los puntos de esta colaboración, claro está, lo único malo es que es limitada, ¿ok?, es de una colaboración la cual, pues, sí es un poco difícil de conseguir, ¿no?, esta unidad, se, eh, bueno, su TM es una túnica con magia más 65, defensa más 31, resistencias elementales a, eh, oscuridad y luz, hijo de su puto, jajaja, una disculpa por esa interrupción, esta túnica, pues, está bien, ¿no?, no tan, tan exagerada, es un TM, nada más para resistencias elementales, tenemos su materia, o bueno, su Super Truth Master, que es una materia con magia más 70%, especialmente porque esta unidad se le daba, eh, se la armaba, o se la arma con, eh, dual hand mágico, ¿ok?, y también nos pone resistencia charm, lo cual es útil para diferentes trials, ¿ok?, vamos a ir directamente a su kit de habilidades, que es su forma Brave Shift, ahora encadena con Bolting Strike, Chaos Wave normal y Mysticross, ¿ok?, en su forma normal encadena con varias unidades, Stardust Ray, Mysticross, Chaos Wave, Bolting Strike, AT, y también por último Aurora Ray, esta unidad, eh, su forma Brave Shift está disponible desde el primer turno, cuatro turnos de duración, de, eh, bueno, tiene obviamente para volverla a su forma normal que esperar esos cuatro turnos, y para convertirla otra vez a su forma Brave Shift solamente que tiene que esperar un solo turno, ¿ok?, esto está bien, te equipa con varas, bastones, dagas, látigos, eh, tenemos gorros, camisetas y túnicas, ¿no?, un equipamiento no tan versátil, pero aquí tendríamos sus kit de habilidades, ¿no?, que realmente en su forma normal no le añadieron mucho, lo genial tiene esta, eh, daño mágico que se puede imbuir de cualquier elemento que ella maneje, especialmente si la quieres, eh, bueno, eh, generar daño de algún otro elemento que ella no tenga, ¿ok?, y especialmente porque también rellena ocho piedras de límite a esta Angela, que es muy importante porque se volvió también ahora una LV Spammer, en este caso tendríamos ahí sus nuevas, en New Visions pasivas, más Dual Hand mágico, estabilidad que no recuerdo muy bien qué era, pero creo que aumentaba el daño cuando hacías una acción, y también tendríamos un nuevo límite que aquí no le añadieron muchísimo, ¿ok?, lo importante viene en su forma Brave Shift, en su forma Brave Shift le añadieron varios daños elementales, de hecho muchos, elemento tierra, elemento hielo, agua y electro, junto con Imperil, que en este caso, bueno, maneja de elemento electro, elemento fuego, elemento tierra, elemento agua, ¿no?, está genial, tendríamos aquí esta, que es la máxima, el máximo chain de esta Angela, la cual también le da 150% de LV Damage, ¿no?, puede ser, no te vayas a Misty Cross, por favor, perfecto, y tenemos su triple cast para todo su kit, pero lo importante aquí en esta Angela, también su triple cast, su buffo, por siempre, para siempre, gracias a sus pasivas, y sus nuevas pasivas que, bueno, se puede modificar su chain de cap, lo cual esto viene bien, especialmente para utilizarlo con el Spectrum Master de rayito, tenemos más Dual Hand pasivo, LV Damage, 200% de LV Damage, grandes killers contra dragones, y tendríamos su nuevo límite, ¿no?, su nuevo límite es muy bueno, es daño consecutivo, daño acumulativo, que cuando lo utilizas 5 veces, lo stackeas por completo, es lo único malo que sí stackea en varias veces, y realmente, bueno, tiene coste de 40 piedras de límite, o sea, hasta la quinta vez que utilizas el límite, es cuando estarás pegando el máximo burst con esta Angela, ¿no?, hay que tomar en cuenta que su forma Brave Shift solamente tiene duración de 4 turnos, lo cual, pues, le niega un poquito, le retrasa un poquito en sus rotaciones, un poco tardada, pero realmente el daño es muy bueno, ¿no?, y es un finish hacia todos los enemigos, lo cual, me viene bien, solamente que lo único malo, sí, lo estarán viendo ahí, es daño mágico neutro, lo cual, ya sabemos lo que pasó con este Sabine, ¿no?, ya sabemos qué es lo que pasa, pero, bueno, si quieres utilizarlo para no utilizar algún daño elemental, pues, realmente te puede ser utilidad, me hubiera gustado que hubiera sido daño mágico que se pueda incluir, pero, lamentablemente, bueno, no, no todos queremos, no, no, este, a Lim no les gustan mucho las, que las Whitefish reinen, aunque, bueno, ahí pusieron a Luna Freya, pero, bueno, ahí tendríamos a esta, este límite, ¿no?, que, algo malo, es daño neutro, qué triste, pero, está bien, está bien, genera muy buen daño, a pesar de ser daño neutro, especialmente por su daño acumulativo. Y después tenemos al último de la colaboración, que es este Durant, este Durant, bueno, no hay mucho que decir, ¿ok?, de Angela, pues, bueno, se le habla muy poco, pero de este Durant, mucho menos, ¿ok?, es una unidad tanque, físico, DPS, shader, finisher, ah, no lo sé muy bien, tiene, es un poco de todo esta unidad, ¿ok?, debieron de ponerle ahí el símbolo de versátil, pero está muy bueno, ¿ok?, tiene muy buen diseño en su forma, Brave Shift, muy buenas animaciones, se le puede equipar, bueno, su T.M., es un guantelete, un accesorio con ataque más 40, resistencia elemental un 30% de oscuridad, y también 50% al equipar una espada. Después tendríamos a Super Truss Master, que es una espada con ataque más 180, variancia aumentada, Trude Wall Hand, de elemento oscuridad, y también que te da Killers contra Dragones, un 75%, ¿no?, una espadita que no, no creo que alguien la saque, ¿ok?, después tendríamos a la unidad, que ahorita mismo encaina con AT, con Aurora Ray, y con Stardust Ray, en su forma Brave Shift, Stardust Ray y AT nada más, ¿ok?, y sí, sí, bueno, ya saben muy bien, es de colaboración, de tiempo limitado, su forma Brave Shift, la misma duración que esta Angela, 4 turnos de duración, para volverla a su forma normal, tienes que esperar esos turnos, y para volverla a convertir un solo turno, a su forma Brave Shift, ¿no?, lo bueno, su personalidad en equipaje, se le puede equipar con dagas, espadas, espadones, hachas, masos, masas, guanteletes, escudos tijeros, escudos pesados, cascos, camisetas, armaduras ligeras, y armaduras pesadas, ¿ok?, esta unidad se vuelve un tanque físico, muy bueno, ¿ok?, está genial, es en, aquí en su forma normal, obtiene esta cover en área de daño físico, que reduce un 65 a 80% el daño, ¿ok?, y también esta nueva pasiva, que es la mitigación global, de cualquier tanque que tiene, ¿no?, como la que tiene Gabran, como la que tiene esta, eh, Beatriz, eh, y también, eh, Beatriz, chinga, sí, 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 Beatrix, y también, bueno, también Fina y Daisy, etc., ¿no?, la mitigación global de 75% por dos turnos, eh, a este mismo Durán, ¿no?, está muy bien, ¿ok?, es un tanque físico, por si no tienes a este, eh, ah, se me van los nombres, banda, ¿por qué rayos se me va a su... Gabran, ¿ok?, Gabran, realmente, pues, es muy bueno, ¿no?, en ese ámbito, ¿no?, lo único malo de esta unidad, es que no tiene alguna mitigación, apoyo, además de esta mitigación, ¿ok?, ni en su forma normal, ni en su forma Brave Shift, porque en su forma normal, es lo único que le agregaron, ¿ok?, y además, más estadísticas de ataque, más estadísticas de defensa, y todo eso, ¿no?, para poder aguantar muy bien, y en su límite, tampoco le cambiaron nada, ¿no?, y tendríamos su forma Brave Shift, que aquí, lo único que le añadieron, son más imbues, ¿ok?, lo genial es que maneja triple imbue, elemento hielo, elemento fuego, elemento tierra, y que dura por 5 turnos, ¿ok?, pero, el daño, pues, no es lo mejor, ¿ok?, tenemos que rellena, 10 piedras del límite, pone esta chain de AT, se da 150% de LV damage, tenemos la misma habilidad de daño físico, que, bueno, mitiga un 75%, triple cast para todo su kit, y tenemos aquí también, la de elemento oscuridad, que se puede imbuir, lo único malo, lo único malo, ya lo vieron, no tiene imperil a estos dos, a estos elementos, ¿ok?, lo cual, si lo tendrías que acompañar con algún soporte, de un poder imperil, que pueda apoyar esos elementos, ¿no?, y después tenemos un límite, que su límite es de daño acumulativo, daño físico neutral, que, bueno, no se compara al de este Hawkeye, pero, está muy bien, ¿ok?, es un finish, en este caso, hacia todos los enemigos, y que causa, bueno, un multiplicador de 240, y se está aquí a 3 veces, y esto es la colaboración con Seiken de Kensu, que está, está muy bonita, ¿ok?, me gusta muchísimo este juego, lo quiero probar, pero no, no he podido tener, no he tenido la fortuna de poderlo jugar, lo quería comprar en las ofertas de Steam, pero lamentablemente, no, no se, no se logró, ¿ok?, pero espero que en un futuro lo pueda, lo pueda jugar, está muy genial, me gustan muchísimo estos juegos, y aquí están viendo esta nueva colaboración, que bueno, Angela está muy bonita, está genial, le damos a este Duran, que como tanque físico, por si no tienes a Gabran, está genial, y por último tenemos a Hawkeye, que es la estrella de este banner, que bueno, viene a deleitear a todos, con su gran daño Burst, en su Limit Chain, lo cual, está muy bonito, está muy genial, y a ver si en la versión global, bueno, ya sacan de una vez esta colaboración, esperemos, esperemos, todavía falta que nosotros tengamos la de Full Metal Alchemist, así que, ponganme en los comentarios, ¿qué tal les pareció este Hawkeye?, ¿qué tal les pareció este Duran?, ¿qué tal les pareció Angela?, y si han jugado a este juego, de Secret of Mana 3, así que, díganme en los comentarios todo, yo me despido, mucha suerte a todos en sus pools, bye.